soy un genio hace media hora que estoy hablando solo porque no había puesto grabar así que aquí estamos y vamos a arrancar ahora mis queridos amigos como están bienvenidos a otro vídeo del canal en este caso vamos a hacer un vídeo informativo no voy a dar mi opinión en base a lo que pasa con la economía de axi porque ya lo he dado muchas veces así que este vídeo va a ser solamente informativo y me va a servir a mí y le va a servir a ustedes porque me va a servir a mí porque por ahí tengo muchos amigos conocidos que me preguntan si es todavía es rentable entrar en axi y cuando me pregunten eso directamente les mando este vídeo y si tengo conocidos o en este caso para ustedes les puede servir si todavía no han entrado y quieren entrar o tienen algún conocido y quiere entrar y no saben cómo explicarle en cuánto van a recuperar su dinero le pueden enviar este vídeo y les va a servir seguramente bien arranquemos antes que nada vamos a aclarar que en el a la hora de grabar este vídeo este todavía no se han hecho los cambios de la si son 20 entonces esto significa que seguimos ganando los 50 de celp de aventura los 25 de la daily y todo lo que ganemos después en arena en este vídeo vamos a simular que estamos en la si son 20 y que tenemos lo que hace hecho el calvin de slp y que solamente ganamos en arena entonces nos vamos a ver en la tablita que han informado ellos en su obstáculo digamos vamos a ver a ver la tablita de los slp que ganaríamos en la si son 20 supongamos que estamos en la si son 20 y nos mantenemos en 1300 o 1499 copas ganamos 6 slp por victoria teniendo en cuenta que tenemos 20 energía ganaríamos 10 entonces serían 60 slp por día bien primero antes de sacar el cálculo de cuánto vamos a recuperar lo invertido vamos a sacar cálculos de cuánto vamos a gastar en un equipo este yo aquí tengo machete por así decirlo siempre para hacer vídeos como esto tomó en cuenta el equipo meta porque porque es el equipo más conocido no significa que sea el mejor pero es uno de los equipos que siempre se usa o por lo menos se ha usado muchos vídeos y hay un montón de guías y demás así que puede servir como un puntapié para empezar bien tenemos un planta que también tiene sus stats en el máximo hp y la menos velocidad posible que tenemos un costo de 39 dólares las cartas las pueden ver aquí que son cactus carros pumpkin y serios en son las partes del axi después tenemos el bestia clásico y doble no cracker y running y después tenemos el pájaro con un huevo lite low blackmail y post fight si quieren saber más información de esto hay un montón de vídeos sino en el canal también tenemos vídeos sobre este equipo bien ahora vamos a ver los costos que a lo que le interesa a la gente bien vamos a ver por ejemplo tenemos 39 dólares del planta tenemos 66 dólares del bestia y tenemos 47 dólares del pájaro actualmente gastaríamos 152 dólares en el día de hoy para armar un equipo meta que serían nuestros tres axis que lo vamos a usar para jugar bien entonces volvamos a la tablita para saber en cuántos recuperamos supongamos que con este equipo estamos en 1300 1499 volvemos a esta parte y ganamos 6 slp por victoria entonces vamos a calcular aquí lo había hecho el casco en el anterior vídeo que les comentaba vamos a calcular son 6 slp por victoria en axis generalmente hay un win rate del 50 por ciento entonces tenemos 20 de energía ganaríamos 10 que es el 50 entonces vamos a multiplicar por 10 eso nos daría 60 slp por día ahora en un mes lo multiplicamos por 30 serían 1800 slp por mes entonces esto transformado a dólares serían 21 dólares que ganaríamos este por mes si dividimos 21 dólares por lo que hemos gastado nos daría un joy de siete meses y un par de días ahora vamos a aclarar varias cosas para ver si nuestro joy se va a ser más largo o sea más corto para que se haga más corto tendría que pasar primero que nosotros podamos ganar más slp subiendo de ranking eso haría que nuestro joy sea mucho más corto se recuperamos la inversión antes o bien que si ganamos los 60 slp por día el slp suba eso acortaría nuestro joy ahora que lo haría más largo todo lo contrario que el slp baje de precio o sea que no esté 0.01 sino que esté abajo del centavo que y eso puede pasar por diferentes factores porque a la gente ha dejado de comprar el slp o ha dejado de confiar en el proyecto y empezó a salirse y vender todo eso haría digamos que caiga su precio también puede pasar que el bitcoin caiga fuerte y se arrastre al slp puede haber muchos factores y también puedes tener un factor de que ganes menos slp por victoria entonces eso también haría que tu joy sea mucho más largo eso podrían ser posibles factores pueden pasar muchas más cosas puede ser que también el proyecto desaparezca y nos recuperamos nunca en el mundo script o recuerde que hay que estar atento a todo y hay que estar bien informado siempre así que bueno chicos esto ha sido el vídeo por hoy para repasar hemos armado un equipo de 152 dólares un equipo meta lo recuperamos en siete meses puede ser nuestro soy más largo si baja la moneda y puede ser más corto si sube y ganamos más slp así que hasta hasta ahí ha sido el vídeo de hoy no lo quería ser muy largo quería que estén al tanto de lo que pasa ahora con los nuevos cambios para saber si es rentable o no para ustedes jugar todavía x infinity si lo van a jugar por la de la economía si es rentable y si le va a interesar el juego directamente yo creo que no le importaría si van a recuperar la inversión o no si directamente quieren jugar porque gastarían como en cualquier otro juego así que bueno déjenme en los comentarios qué opinan si para ustedes sigue siendo negocio en la parte económica o si directamente van a dedicarse a jugar independientemente de cuánto es el ep ganen o cuánto en cuanto se recuperen su inversión déjenme like suscríbanse al canal si quieren ver más vídeos y nos vemos en la próxima hasta luego